Una docena de manifestantes palestinos se enfrentaron el viernes a las fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad cisjordana de Hebron. Los enfrentamientos comenzaron después de las oraciones del viernes, cuando los palestinos marcharon por el centro de la ciudad controlada por Israel, con pancartas que pedían al gobierno israelí que evacuara a los colonos de Hebron. Las tropas respondieron con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. Hoy, después de 27 años, esta política continúa. Las víctimas siguen pagando el precio y por eso los palestinos alzan su voz contra esta política pidiendo el desmantelamiento del gueto y la evacuación de los colonos de Hebron. Hebron es la ciudad más grande de Cisjordania y un frecuente punto de violencia entre la pequeña comunidad judía de línea dura y la mayoría palestina. Los palestinos consideran que Cisjordania, ocupada por Israel en 1967, es el corazón de un futuro Estado independiente y afirman que los asentamientos judíos son ilegales. Israel dice que la presencia de sus colonos está justificada por una antigua conexión judía con Hebron, que se remonta a los días del patriarca bíblico Abraham. Anne-Marie García, Associated Press.